¿Qué es la que hay familia en Lucha Libre Online? Esta que le habla Lianis Madero. Yo hoy me encuentro en el espíritu progreso y lindo yo con mi compueblano, el maquiavélico Adam Ring. Muy bien, todo bien, todo bien aquí, gracias a Dios. Listo para mi combate. Un combate que va a ser tal vez uno de los mejores de la noche. Donde, si el último combate contra Mark Devinson les encantó, este va a multiplicar todo eso. Cuéntame, vas con el atleta Manu, un contrincante que digamos que es uno de los mejores que tiene ahora mismo Puerto Rico. Y tú eres uno que va en camino hacia eso. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas? Esta noche va a haber una lucha donde dos oponentes, háganse entender, Adam Riggs y Manu, quieren demostrar por qué merecen ser campeón de espíritu progreso y lindo yo. Y créanme cuando les digo que ninguno va a querer ceder. Esa lucha no solamente nos va a catapultar a nosotros, a ser reconocidos a nivel mundial, sino que espíritu progreso y lindo yo se va a ir con nosotros también. Tengan eso en mente, porque es lo que va a pasar. Como estamos viendo, hay casa llena, esto es un evento que promete. Cuéntame todo lo que has hecho aquí en espíritu. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Ha sido muy sacrificado este proceso. Como pueden ver, lo ha sido. Y realmente, nada de lo que ha pasado en ese ring es en vano. Todo lo que pasa en ese ring es por algo. Y cada pequeño detalle que yo me llevo de cada lucha, yo lo aplico. Incluso, la mejor versión de mí es hoy. Es hoy, porque todo lo que he aprendido es lo que voy a poner en ese ring. Y después de esta lucha, cuando luche otra vez, va a ser la mejor versión de mí. Porque de aquí voy a aprender cosas que voy a aplicar allá. Esto es un trabajo constante. Aquí no hay descanso. Esto es continuamente aprendiendo. Como mismo dijiste, lo mismo que vas a aplicar aquí, lo vas a aplicar allá. ¿Eso quiere decir la Grand Zero Wrestling este próximo sábado? Exactamente. Así que, muchachitos, como ya comenté en otras entrevistas. Aquí yo respeto, porque aquí sí hay talentos que verdaderamente se esfuerzan, como el atleta Manu. Ustedes tres, que no me acuerdo ni los nombres y realmente no me interesa. Prepárense. Porque una vez que yo gane, que yo vence a Manu, voy a Grand Zero Wrestling. Y no crean que voy a tener piedad con ustedes. A mí no me importa si calentaron, si comieron, si están listos. Cuando suena esa campana, voy a arrasar con ustedes. Posiblemente haya una carnicería y voy a salir con la victoria. Tienes tres grandes contendientes. Yomal Aride, Ryan Red y un Danny Angel. Que vienen los tres con una meta clara, pero a la Riggs no se queda atrás. Lamento decirles que soy esa fuerza imparable que nos van a detener. Así que, tristemente, los objetivos que tengan para esta lucha, van a tener que moverlos para otra lucha. Porque yo me los voy a comer a todos. Simple y sencillamente. Habló el maquiavélico de Bayamón para el mundo, igual que yo, Chocala aquí, mi compadre. Así que esto era todo para Lucha Libro Online. Porque en español nadie lo hace mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!